Bueno, yo comentaría, aparte de los pasos que sin duda el colectivo de presos a ingresos se han ido dando, y sobre todo para intentar reacentrar, no, que yo entiendo que es la situación actual y como estamos, yo diría que estamos en una situación de impas, que con la esperanza de que eso se va a mover, pero esa esperanza tenemos desde hace mucho tiempo, y en el caso de los familiares de presos y presas, pues cada vez posiblemente sea más duro el día a día y ver que el futuro, bueno, pues algunos pasos se dan, pero muy pocos, ¿no? Habría que centrarse en lo que, en si ha habido verdaderamente un proceso de paz en nuestro país o no, y desde mi punto de vista aquí no ha habido un proceso de paz, al igual que ha podido ver en otros países, donde ha habido una violencia de carácter político y donde, por resumirlo, eso, al final, cuando se ha producido esa paz, ha sido un cambio, paz por presos, por decirlo de alguna forma, en este caso, posiblemente el proceso de paz, que en su momento pudo iniciarse en la etapa del gobierno de Zapatero, pues se quedó ahí, detrás que Zapatero no volvió a ser elegido presidente del gobierno y llegó el Partido Popular. Entonces estamos en una situación, yo creo que arrastramos esa situación de la no existencia de un predadero proceso de paz. El abogado sudafricano, Ryan Curry, que es un, a uno de los otros de la semana, es un hombre que ha trabajado mucho en el, en lo que podríamos denominar también, proceso en el caso vasco, en su momento dijo algo así, no sé si es literal, pero dijo como, si la ausencia de violencia es el ejemplo claro del éxito de cualquier proceso de paz, podría entenderse que en Oscar Herría el proceso de paz es un éxito, pero en cambio, hay muchos y muchas que entienden o que entendemos que es un fracaso, es decir, que estamos en una situación de parálisis, yo diría, si no total, bastante grande, ¿no? Ahora, ¿los precios y empresas han dado los pasos que tenían que dar? Yo entiendo que sí, es decir, ¿qué mayor paso puede dar los precios y empresas cuando han trabajado desde el interior de las cárceles para que la situación actual en estos momentos sea como una organización que ya no existe, que está disuelta? Por tanto, ha habido una participación activa en la actual situación de paz, entre comillas, en lo que a ETA se refiere, ¿no? El problema está que cada vez que los presos y empresas han dado un paso, siempre se les ha exigido otro paso más, es decir, cuando antes de octubre de 2011, antes de la decisión de ETA de poner fin a su actividad, se decía por parte del gobierno, bueno, cuando ETA abandone la violencia, adoptaremos una política penitenciaria diferente, pues ETA ya, pues afina su actividad violenta y entonces se dijo, no, bueno, cuando ETA entregue las armas, pues adoptaremos una política penitenciaria diferente y ETA ya abandonó las armas. Y después se dijo, bueno, ahora cuando se disuelta, porque ETA ya se disuelvió, ETA ya no existe. Y estamos en una situación de política penitenciaria bastante parecida. Ahora, hay quienes, yo creo que están instalados en el término de un camballo, le dejo, están instalados un poco en ese concepto de vencedores y vencidos, ¿no? Ver un poco hasta dónde se lleva este sistema y ahora la exigencia de algunos sectores es el arrepentimiento de los presos. Pero bueno, el arrepentimiento de los presos, aparte que es un término, yo diría, cuasi religioso y que no tiene mayor sentido, para terminar con la política de alejamiento, ninguna normativa, ninguna ley se exige ningún tipo de declaración, de arrepentimiento de lo que fuere, ni de delación, ni muchísimo menos. La política de alejamiento fue una medida política que se adoptó hace ya más de 30 años con el objetivo, según quién es la alusión electrónica, de poner fin a la actividad de ETA, y fracasó estratégicamente, porque ETA no ha deciso 20 años después de ponerse en funcionamiento esa política de alejamiento. Y aquí no fue una medida política, por lo tanto, medida política tiene que ser terminar con ella. Y luego ya seguiremos comentando en temas más concretos cómo podemos avanzar en esta situación y, sobre todo, sí que podemos trasladar algunos pasos que prevemos qué puede avanzarse. Bueno, pues, yo creo que antes de abordar en concreto esos pasos cuáles han sido, creo que es importante el contexto en el que se han dado esos pasos y se han tomado esas decisiones, ¿no? Del mismo hilo que tiraba Joseba, yo también tiro para decir que, efectivamente, la cuestión de la resolución de la situación de los presos se produce en esa ausencia de proceso de paz, al menos homologado. Y yo diría que se produce en un contexto de bloqueo, de intento de bloqueo por parte del Estado de cualquier proceso de paz y cualquier proceso de resolución también de la cuestión de los presos. Esa es la postura del Estado desde el principio. Tratar de bloquear cualquier paso adelante en términos de las decisiones que tomó ETA y en términos también de la situación de los presos. Entonces, la mayor aportación que hace el colectivo y que la plasman en aquel documento de 2013 es, precisamente, una decisión de resolución de la cuestión de los presos por su propio camino y de la mano de la sociedad vasca para tratar de romper ese bloqueo. El Estado español, particularmente, quiere mantener una foto fija de la política penitenciaria, una foto fija de la situación de los presos porque le interesa y el colectivo la apuesta que hace es, no, no, superar y resolver esa cuestión, la cuestión de los presos, de la mano de la sociedad vasca. ¿Para eso qué? ¿Para eso qué mecanismos? Para eso lo que dice es que va a utilizar los mecanismos legales, los mecanismos que la legislación penitenciaria pone a su disposición para ir transitando ese camino a casa. La resolución de la cuestión de los presos no puede ser otra que la vuelta a casa de todas esas personas y en ese camino ir levantando situaciones de vulneración de derechos, ir levantando situaciones de excepcionalidad que son las que han caracterizado la política penitenciaria de guerra del Estado español en los últimos años largos. En ese camino de vuelta a casa lo que dice el colectivo es que va a ir transitándolo de manera, a través de los mecanismos legales de manera individualizada en la práctica, aunque colectiva en la decisión. Eso es lo que decide en términos concretos el colectivo y eso se ha materializado en ir buscando dentro de la legislación penitenciaria, dentro del tratamiento penitenciario, los mecanismos a través de la lucha, de la pelea con todo el tema de grados, de la pelea con el tema de permisos, de la pelea con la obtención de situaciones de semilibertad como el tercer grado y la pelea que tenemos en ciernes, en algunos casos, de la libertad condicional. Y de esa manera ir trayendo, ir consiguiendo que los presos vuelvan a casa. Eso no se hace así, por supuesto, tiene mucha dificultad porque la legislación española ha hecho toda una construcción en este tema absolutamente excepcional y buscando precisamente eso, que solamente se pueda salir de esa situación a través de la humillación, a través del arrepentimiento. Una política penitenciaria además absolutamente vengativa en las que se ha ofrecido como carnaja, digamos, a determinadas asociaciones de víctimas o a la ultraderecha y todo eso, superarlo, necesita no solo del esfuerzo particular de cada preso, sino lógicamente del esfuerzo colectivo de todos y todas quienes queremos que esa cuestión se resuelva. Por eso el colectivo en el 2013 decía, transitar ese camino de la mano de la sociedad vasca, ya que la sociedad española y entonces también la francesa las tenemos enfrente, vamos a transitarlo de la mano de la sociedad vasca. Yo creo que a Maya lo ha tocado un poco, tan sencillamente se ha definido fundamentalmente a la derecha política y también a la mayor parte de las asociaciones de víctimas de la violencia. Yo creo que ese es fundamentalmente el argumento que suele emplear en estos momentos todavía el gobierno, a decir es que, claro, nosotros ya haríamos, pero teníamos detrás una presión y yo creo que se tienen que dar cuenta que hagan lo que hagan, les van a zumbar por todos los lados. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es cumplir la legislación. Aquí no estamos hablando de ningún tipo de privilegio para este colectivo de presos y presas, estamos hablando de que cumplan su propia legislación. Es decir, la legislación, el reglamento penitenciario, la Maya, ni sabes tú, que dice que todo preso o presa tiene derecho a cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. Eso lo dice la normativa, penitenciaria. Cumplan ustedes esa normativa. Y por supuesto que no se puede exigir más cosas, más pasos, cuando... Es que yo no creo que hay más pasos que se puedan dar llegado a este momento cuando ya son presos y presas de una organización inexistente. Es decir, que no se puede exigir absolutamente, desde el punto de vista de la región de Nasare, absolutamente nada más. Lo que hay que hacer es seguir presionando para que esta situación termine de una vez, una vez por todas. Como ha terminado, bueno, relativamente ha terminado en el Estado francés. Es decir, en el Estado francés es una situación bastante diferente a la que se está viviendo en España. Es decir, han pasado, los artesanos de la paz han pasado desde la gente imputada, detenida, imputada por trabajar en favor del desarme de tal, a ser en estos momentos interlocutores válidos con la justicia y con el gobierno francés. Y han negociado de tú a tú. Y en estos momentos, por ejemplo, si el 78%, luego entraremos igual más en cifras, ¿no? Pero si el 78% de los presos y presas vascos en cárceles españolas están en el quinto carajo, ¿verdad? Están entre ida y vuelta más o menos a 1.500 kilómetros de media, eso el 78% de estos presos y presas en cárceles españolas, en cambio, quienes están tan muy alejados en el Estado francés, es el 20%. Es a la inversa. Con lo cual, aquí también es importante el empuje de la propia sociedad civil. Y yo creo que en el parlante, la sociedad civil articulada alrededor de los artesanos de la paz, de las fuerzas políticas en Iparrate, yo creo que han conseguido, fundamentalmente, sentar en una mesa al gobierno y a la justicia y dar pasos que todavía aquí nos está costando dar, ¿no? Bueno, esa hoja de ruta que creo que ha tenido claramente como su principal exponente el fin de la dispersión. Es decir, en el Estado de Francia, es como en el Estado de España, los presos y presas vascas estaban en una situación de alejamiento y dispersión absolutamente inadmisible. Y es una de las cuestiones que el Estado francés ha resuelto de manera acordada en torno a una mesa y con la interlocución compuesta por todos los representantes de la sociedad civil de Iparrus Calerria, ha resuelto y ha solucionado. Es cierto que la solución no ha sido la óptima, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, porque, bueno, existe y existía y existe una gran deficiencia, que es que no existía, no hay ninguna cárcel de mujeres cercana o lo suficientemente cercana a Euskal Herria como para que se pueda considerar que están cumpliendo como exige un cumplimiento humanista de las penas lo más cerca posible de su entorno social. Sin embargo, bueno, la solución que se ha adoptado de que todas las mujeres que lo quieran, por lo menos, puedan estar juntas en la misma prisión, pues ha sido algo aceptado por parte también de esa representación de la sociedad civil de Francia y... o de Iparrus Calerria, perdón, y del colectivo también de presos y presas que están en Francia, ¿no? Hubo una cuestión ahí y es que pivotó el toro a la injerencia de las asociaciones de víctimas que se denominan asociaciones de víctimas del terrorismo en el Estado español, que se echaron las manos a la cabeza cuando empezaron los movimientos. Hubo una posición firme, bueno, por parte del Estado francés de que esa hoja de ruta sería compartida, pero no sería condicionada por esas asociaciones, lo cual tuvo una gran importancia, pero sí que se admitió hasta cierto punto que las personas o que las presos y presas que hubiesen tenido una responsabilidad alta dentro de la organización y tal no fueran trasladados. Sin embargo, ahí vino a solucionar esa cuestión los propios tribunales franceses que acordaron que efectivamente Miquel Carrera, preso de Nesaca, tenía derecho a cumplir cerca de su familia la pena que está cumpliendo allí. Por lo tanto, fue trasladado también a una prisión cercana y, bueno, pues es una resolución judicial ya que el Estado francés pues no tiene más remedio que cumplir, ¿no? La cuestión es que ha llegado hasta ese punto, ¿no? Bueno, ha conllevado el fin de la dispersión y también el levantamiento del fichero similar al FIES que tenemos aquí, que son unos archivos, unos ficheros en los que se incluye a determinados procesos para hacer un seguimiento especial de ellos, un control especial y que supone, pues en algunos casos, unas condiciones de vida más restrictivas, terminar también en la mayoría de los casos con ese fichero que allí se llama DPS, DSP, ahora no me acuerdo si es de una manera o de la otra. ¿Cuál ha sido, bueno, un poco el tope que se ha encontrado, pues la sociedad civil de Iparus Calderría en esa mesa, en la cuestión de la resolución? El Estado francés ha aceptado que efectivamente el cumplimiento de las penas había que llevarlo a otros parámetros completamente diferentes, había que respetar los principios humanistas dentro del cumplimiento de las penas, había que cambiar la política penitenciaria porque la realidad era política, era completamente diferente, sin embargo, ahora el principal escollo es el tema de la resolución de la cuestión de los presos. Eso que significa que el Estado francés de alguna manera se planta cuando la cuestión es soltar algunos nudos como los de las personas que están allá cumpliendo perpetua y la situación, por ejemplo, de Yvonne Fernández Iradi con la gravísima enfermedad que tiene y sin embargo se le obliga a seguir en prisión. Ahí el Estado francés, yo creo que un poco también, pues siguiendo la senta que marca el Estado español se planta y se remite a los tribunales para que solventen esas cuestiones. Es decir, no acepta incluir cuestiones de resolución en esa mesa, ¿no? A día de hoy. La situación también en Iparus Calderría ha ido cambiando, en el Estado francés se ha ido cambiando y, bueno, ahí la movilización social y la apelación social hacia el gobierno ha tenido y sigue teniendo mucho más efecto que la que ha tenido en el Estado español. Entonces yo creo que ese escollo al que se ha llegado ahora también en un futuro, espero que no muy lejano, pues pueda removerse. Bueno, yo quiero recordar las declaraciones que hizo Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, que hizo allá en junio del 2018, hace ya tiempo. Yo creo que si me irá a cuento, él declaró públicamente que iba a cometer un cambio en profundidad de la política penitenciaria y que había que pasar de una política penitenciaria antiterrorista a una política penitenciaria y normalizada. Y eso lo dijo el presidente, pero lo repitió también quien es, bueno, quien es ministro del interior, este grande parlasca, ¿no? Por lo tanto, el problema está, ¿qué ha pasado desde que dijo eso ahora? Pues pasos muy tímidos y que están siendo arrancados poco a poco a través de los propios abogados y abogados como Amaya con su trabajo van arrancando o cambiando situaciones. Por ejemplo, es cierto que, por ejemplo, ha habido acercamientos a La Roca o ha habido a Villabona, ha habido, claro, y para muchas familias es mucho mejor que los presos o presas en vez de estar en una cárcel de Andalucía, pues van a estar en la de La Roca o en la de Villabona, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿eso es terminar con la política penitenciaria? No, no, absolutamente no. Incluso aunque a todos los lleven a La Roca o a Villabona, no sería terminar con la política penitenciaria porque quieras o no, eso supone también un trayecto entre ida y vuelta de 500 o 600 kilómetros para esos 40 minutos de visita. Por lo tanto, ha habido cambios mínimos mínimos. Bueno, yo creo que aquí también se han dado pasos, es decir, que el hecho hoy en sí de que tanto en Euskadi como en Afarroa, como en Toscalería, se hayan conseguido acuerdos mayoritarios en los parlamentos de Iruña o en el de las TEI, en las juntas generales también de los territorios de la Comercia Autónoma, en multitud de ayuntamientos coincidentes con los que estamos defendiendo a Maya y yo en estos momentos, es un paso fundamental. Y por tanto, ahí los tenemos que amarrar porque ese es el respaldo que nosotros tenemos, nosotros, nosotros, el conjunto tenemos para tirar hacia adelante. Ahora bien, el problema está que lo dejemos ahí. O sea, como ya hemos dicho en el Parlamento de Afarroa y en el de la STI que estamos en contra de la política del lanzamiento y el régimen de excepcionalidad que se les aplica, pues ya, a unos partidos, pues ya está, ya se ha acabado. Pues no, ahora yo creo que todo esto y es lo que nosotros estamos haciendo, hay que llevarlo a otras instancias. Hay que llevarlo, lo hemos llevado a la ONU hace unos meses y ahora hay que llevarlo al Parlamento Español porque es allí donde se pueden cambiar las cosas. Y es allí donde los mismos partidos que en Afarroa y en Euskadi han tomado o han votado decisiones en esta dirección, pueden hacerlo también en el Parlamento Español y pueden cambiar las cosas. Y es ahí donde fundamentalmente creo que tenemos que prestar. Bueno, simplemente, pues como ya lo último que decía Joseba, es verdad que la foto que tenemos delante es deprimente. Yo te decía, nosotros estamos un poco en depresión jurídica, pero estamos pegando todo el mismo muro y no hay manera de conseguir cosas que realmente nos puedan, pues dar cierta satisfacción o cierta sensación de que vamos avanzando de verdad. Es así, la foto de la dispersión, yo desde luego en el 2011, y era bastante feliz, ya me conocéis, no pensaba que en el 2020 íbamos a estar con esta misma foto de la dispersión. Esto no lo pensaba. Y eso que era bastante negativa, bastante pesimista. Es una barbaridad. Y repasando algunos apuntes ahora, antes de venir, me he quedado con un titular que daba Echera y decía, la pesadilla de la dispersión sigue como el primer día. La pesadilla de la dispersión se mantiene como en foto fija. Bueno, todo esto es muy grave y es realmente un poco deprimente. Sin embargo, la realidad, luego cuando hablemos de los grados vamos a ver, ha habido cambios, ha habido novedades y son muy pocas, y son muy pocas, y son muy pequeñas, pero son indicativas de que efectivamente con un poco de voluntad las cosas cambian. Tenemos ahora 40 presos, 40 presos que estaban en primer grado hace dos años y que ahora están o en segundo grado o con artículo 100.2, luego explicamos un poco, pero ya no están en primer grado y eso ha sido porque le ha dado la gana al Estado, porque se le ha forzado a empezar a cambiar las situaciones. No había ningún preso en tercer grado, tenemos un preso ahora mismo uno solo, ¿vale? Es muy poco, pero está en tercer grado. Es decir, es muy poco, tenemos que seguir impulsando sin ninguna duda, pero yo de todo esto lo que me llevo es, es decir, efectivamente cuando conseguimos que haya un cambio de voluntad, es sencillo, ¿eh? El camino no tiene la dificultad que a priori parece que podría tener, con la dispersión lo mismo, se ha cambiado de destino de cárcel a pocos presos, pero cuando se ha cambiado, cuando se ha cambiado, tampoco, cuando se ha acercado a presos, tampoco ha habido hordas de gente manifestándose en Madrid contra eso, ni ha pasado ni no sé cuántos titulares, no ha pasado nada, se ha tomado la decisión, se ha acercado a presos, ya está, se ha conseguido. Con lo cual, es decir, efectivamente, la situación es muy preocupante, se ha movido muy poco, pero yo me quedo en que, con voluntad y con presión para mover esa voluntad, el camino no es difícil. Bueno, pues en Najarra tenemos 34 presos y presas, en el Estado francés y en el Estado español, de entre ellos y ellas destaca, bueno, tenemos personas muy, muy, muy alejadas, en prisiones de Levante, Andalucía, Galicia, algunas más cerca, en este movimiento que hubo hace un año y algo, algunas personas que estaban, algunos presos que estaban en Andalucía, les trajeron hasta a Burgos, como a Urquen Sola, por ejemplo, de Don Ivane, y tenemos a destacar, pues la situación de dos presos con enfermedades, pues muy importantes, enfermedades graves, crónicas, incurables, que son José Chavitz-Curen, en Murcia, con una cardiopatía bastante importante, y Iñaki Echeverría, que tiene una niopía magna, tiene un problema, no sé exactamente, dan un acuerdo cuál es el término médico, pero bueno, es un proceso degenerativo que le está llevando a la ceguera. Estas son las situaciones de las dos personas, de los dos presos que tenemos ahora enfermos en Nazarra. Tenemos un preso también con una enfermedad grave que está preso en casa, en el barrio de La Chaltrea, pero que, por lo menos, su situación, pues se consiguió aliviar a través de esa medida de la presión en casa. Y ahora mismo, si no me equivoco, si no me equivoco, no tenemos a ningún preso presa navarra solo, si no me equivoco. Bueno, pues la radiografía de los presos presas navarras es la situación más complicada, son las de alejamiento, alejamiento, es decir, en cárteles de Atalucía, alejamiento de presos que tienen hijos, hijas pequeños. Esa es la situación de Igor Porto, por ejemplo, en Córdoba, con un crío muy pequeño, y luego, con padres y madres ya, con bastantes años, con dificultades para viajar, pues vamos teniendo ya a todos y a todas las presas navarras. Es un poco la duda. La cuestión de los grados es la cuestión de tratamiento penitenciario. La importancia que tiene, como habéis visto en el vídeo, en números hay primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado sería el más restrictivo, el segundo grado es el régimen de vida normal y el tercer grado es el régimen que se llama de semilibertad. ¿Cuál es la importancia que tiene esta política de grados? Que es necesario pasar de un grado a otro para poder avanzar dentro de ese tratamiento penitenciario y poder acceder al tercer grado y a la libertad condicional. De primer grado no se puede pasar al tercer grado, de primer grado no se puede pasar a la libertad condicional, de primer grado hay que pasar al segundo grado, el segundo grado, aunque la ley no lo dice, sí que es una práctica habitual y sí que la jurisprudencia lo admite, el segundo grado para pasar al tercer grado hay que obtener permisos, hay que salir de permiso y tras haber disfrutado de varios permisos se puede acceder al tercer grado y estando en tercer grado y cumpliendo las tres cuartas partes o los dos tercios de la contena se puede acceder a la libertad condicional. Esa es la importancia de los grados y esa también es la maldad de los grados porque el Estado español lo que hace es bloquearnos ese camino bloqueándonos en el primer grado, no dándonos la posibilidad de acceder al segundo grado y por lo tanto ir transitando hacia esa vuelta a casa. Entonces la pelea ahora fundamental de los presos y presas y de quienes estamos asesorándoles y defendiéndoles en esta vía penitenciaria es ir superando los obstáculos que nos están poniendo para ir pasando de un grado a otro. Y en medio de toda esta situación está el artículo 100.2 que es un artículo que es que todos los grados se pueden flexibilizar. Es decir, se puede estar en primer grado pero con régimen de vida de segundo grado con 100.2 o en segundo grado con régimen de vida de tercero con 100.2 y el 100.2 es como si fuera un tránsito entre un grado y otro. Y lo que tiene de positivo es que efectivamente las condiciones de vida son más llevaderas con el 100.2 pero también que necesariamente un preso que está en primer grado o en segundo grado con 100.2 ha de pasar, es inevitable que pase al siguiente grado. O sea que facilita ese 100.2, facilita el tránsito hacia el siguiente grado. A mayor lado, que lo he explicado perfectamente. Voy a poner un ejemplo para que veáis la importancia entre estar en primer grado o estar en segundo grado y estar en primer grado con el artículo 100 o estar en segundo grado con el artículo 100. Es decir, en primer grado con el artículo 100 no puede ocurrir lo mismo que está ocurriendo con los presos políticos catalanes que están saliendo aunque sea durante el día a trabajar y vuelto a dormir a la noche. Porque eso ya está en el segundo grado y además en el segundo grado con el artículo 100.2 y eso posibilita esas salidas. Por lo cual, lo importante y bien se va a mayor no es que se esté en el primero con el 100.2 sino fundamentalmente que se progrese al segundo y sin duda, pero está, que se progrese al tercero. En estos momentos yo, y a punto no sé si Amaya si tengo los datos bien, pero yo creo que hay 127 en primer grado y luego con el 102, yo creo que el 42, tres sorpresas. Y solamente... 100.2 y segundo grado. Eso es. Y luego solamente yo, como comentaba también Amaya, el tercer grado. Es decir, que el problema, repito, está muy bien que en primer grado se aplique el 102 porque se flexibiliza algo la situación en primer grado, ¿verdad? Pero, claro, lo importante no es que estén en el primer grado con el 102, lo importante es que estén en el segundo grado y que además también tengan el 102 porque eso sí que se posibilita y se ve una perspectiva de solución de paso hasta el tercer grado. No hace mucho yo leía, y Amaya me dirá si es así o no, que más de la mitad de los presos y presas, con la aplicación de la legislación no ordinaria, hoy estarían en sus casas. Hoy estarían en sus casas. Y, por lo tanto, es una situación... Esa es la gran batalla que yo creo que desde el punto de vista jurídico están dando Amaya sus compañeros y compañeras y esa es la batalla que nosotros desde la red de la sala tenemos que dar también desde el punto de vista, no sé sí político, pero sí social, ¿no? De que hay que terminar con el régimen de excepcionalidad, porque esto es un régimen de excepcionalidad, porque sólo se les está aplicando a este colectivo de presos y presas y hay que conseguir romper esa dinámica de tenerlos en primer grado desde que entran en la cárcel hasta que sean en libertad, aunque sea después de cumplir 30 años de privación de libertad. Yo creo que esa es la gran batalla que en estos momentos tenemos que dar, sin duda, con el fin del alejamiento, con la libertad de los presos gravemente enfermos, pero el tema de la progresión de grados creo que es, me parece que tiene que ser un objetivo claro. No tiene que ver, yo he dicho, con la posición que comentaba Amaya, de que a mí si en el año 2011, cuando ETA toma la decisión que toma de poner fin a su actividad, me dice que hoy íbamos a estar como estamos, no lo creo ni por el forro, o sea, yo no hubiera creído que esta situación se iba a producir. Claro, y si tomamos como referencia, y quiero comentarlo a mí para que no haya ninguna duda por lo que voy a decir, tomamos como referencia lo que hizo el gobierno del Partido Popular, con Aznar y Mayor Oreja, Aznar y Mayor Oreja trasladaron a las cárceles básicas, a científicos presos, de una atacada, claro, había conversaciones con ETA, o ETA estaba actuando, estaba en activo. Al final, a muchos o a muchas, pueden dar la impresión, sin duda, equivocada, que claro, como ETA ya no existe, ETA ya no es ningún problema, pues ahora no tenemos ninguna presa en cambiar las cosas. Bueno, pues ahora ETA no existe, pero tiene que haber una asociación muy activa para obligarlas a cambiar este tipo de situaciones. Y eso ya depende, el tiempo que tardemos, depende del JUS y todo a nosotros. Hay que obligarlas a cambiar esta situación. ¿Por qué? Y que se dejen ya de la timaña de que la derecha nos va a decir no sé qué, o que las asociaciones de víctimas se van a meter con nosotros, porque no es tiempo, porque otras cosas ya hacen. Otras cosas ya hacen y en el caso que yo creo que Amaya me han comentado de pasado antes, los primeros movimientos de presos y presas que hubo a cárceles más cercanas, por ejemplo, a Barroca, a Villamona, en el primero o segundo hubo alguna protesta de las asociaciones de víctimas, después ya no ha habido más. Por lo tanto, siempre se utiliza, en ocasiones se utiliza como argumento las asociaciones de víctimas para no hacer nada, para no dar ningún paso. Pues tenemos que hacerles ver que en la sociedad vasca en su conjunto, cada vez más hay una sociedad activa y que quiere cambiar las cosas. Y que además las puertas políticas, el ámbito de Escalería, han tomado también posición ante esto. Y lo que hay que decir, como decía antes, a las puertas políticas, que esa posición que han adoptado en Escalería la voten también en Madrid. Yo creo que clarísimamente es el que termine el alejamiento. Yo creo que es necesario para los de dentro, para los familiares y para quienes estamos en esta batalla. Que termine el alejamiento, que se resuelva la cuestión de los presos enfermos, como sea, en algunos casos podrán acceder a la libertad condicional, en otros casos podrán acceder con el 100.2 a una prisión en el domicilio, con control telemático, con lo que sea, pero que no se siga poniendo a los presos, la salud de los presos enfermos en juego manténdoles en prisión. Y yo creo que el desbloqueo, es necesario el desbloqueo de la política de grados. Pues, es decir, creo que los estados y los gobiernos no se mueven. Hay que moverlos. Y eso depende de todos y de todos nosotros. Nosotros, cuando la red ciudad sale, cuando nacimos en el año 2015, éramos menos, mucho menos que ahora, y éramos también menos plurales. Yo creo que ahora somos más, y además hay gentes que nunca estaban en esta reivindicación. Por lo tanto, este es un elemento clave. Pero a mí me parece que hay un elemento que es clave de cómo trabajar. Trabajar con la activación social, trabajar también con el acuerdo y con los compromisos con los partidos políticos, los sindicatos y todo. Hacerles, obligarles, como he dicho, y permitirme que repita mucho esto, de que lo que han aprobado aquí lo tienen que llevar a Madrid. Y lo tienen que aprobar allí y tienen que obligar al gobierno español a cambiar este tipo de situaciones. Porque hay mayorías, y las mayorías progresistas que dicen que tiene este gobierno en Madrid, tienen que servir también para terminar con la vulneración de los derechos humanos que se aplica a los presos y presas vascos. Y luego, yo tengo aquí un dato, y con esto termino, de que en estos momentos hay 20 presos que tienen más de 60 años. Hay 13 que tienen más de 65 años. Y hay dos que están en Villagona que tienen más de 70 años. Y luego hay 100 niños, los niños de la mochila, que son los que se montan cada 15 días en un autobús y se van hasta Sevilla o Algeciras y tienen que volver el domingo delengado sin poder haber hecho una vida normal con sus amigos en su localidad, en su pueblo. Hay que visualizar toda esta situación. Hay que sacar a la calle todo esto. Puede haber gente que nos diga, no, es que utilizáis a los niños. No, coño, a los niños, si alguien los utilizase el Estado, manteniendo esta política penitenciaria. Y sobre todo hay que sacar a la calle y hay que visualizar la situación de esos 101 niños que, ya digo, cada 15 días o semanalmente, tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para visitar durante poco tiempo a sus padres presos. Y luego, el tema de los padres o madres de los presos que tienen ya una edad avanzada, es decir, la media edad de los presos y presos vascos creo que están los 47, 48 años. Con lo cual, en aquellos casos que los padres o madres viven, son personas con cierta edad avanzada que por razones económicas, por razones de su propiedad, no pueden recorrer estos raros kilómetros. Bueno, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para visualizar. Yo os pongo un ejemplo. Hace noviembre estuvimos en Reus, en Tarragona, porque nos invitaron a presentar aquel reportaje de TV sobre los niños de la bolsita. Se llenó el teatro, un teatro de unas 400 localidades y se quedó otro tanto de gente en la calle para ver ese reportaje. Y luego una mesa redonda que participó, quien hizo el reportaje de Xavier Madereaga, y luego las compañeras de Yoni Cusá, del preso por Diego Catalán, y de Kim Ford, también otro preso por Diego Catalán, y yo, y hablamos de estas cosas. Y yo me acuerdo que quien hizo el reportaje de TV, de Xavier Madereaga, en el coloquio preguntó, en la sala, en el salón, en el cine, si alguno de los que allí estaba conocía la existencia de, la problemática de esos cien típicos niños. Ninguno sabía que eso existía. Pues por eso creo que sí, y la mayor parte estaba con el pañuelo quitándose las lágrimas después de ver el reportaje. Por eso digo que es clave, que es fundamental sacar ese tipo de cosas y visualizar, que la gente sepa que eso está pasando y que eso supone una buena nación y sin duda una venganza que hay que terminar con ello. Bueno, justo antes de la mani de enero, hacíamos en la rosadía una mesa como esta, también con Sare, bueno, efectivamente no vamos a reconocer eso, y salía el mismo tema que has sacado con tu, no sé si alguien del público decía cuál era, bueno, pues un poco la rutina en la que estábamos, porque hacíamos un llamamiento, ¿no? Acudía la mani y tal de enero y un poco ya pues era como la cita anual, un poco como romería, ¿no? Y hasta qué punto se estaba preguntando también un poco la virtualidad y la importancia de esa mani. Pues yo lo que decía en aquel momento y seguro que me habéis oído más de una vez, es decir, en este momento tenemos prisa por solucionar esta cuestión, es decir, creo que el tiempo corre en nuestra contra para resolver esta cuestión y creo que las condiciones que ofrece esta legislatura tenemos que aprovecharlas sí o sí para poner en camino de resolución esta cuestión. Yo no soy, no me caigo de un guindo con este tema ni muchísimo menos, no digo que se tenga que resolver esta cuestión en esta legislatura, pero sí creo que podemos ser capaces de conseguir que se pongan en vía de resolución, que nos pongan encima de la mesa cuál es el plan para resolver esta cuestión, para transitar ese camino que quieren hacer los presos y traerlos y traerlos a casa. Pero para eso es necesario que pongamos continuamente en el medio de la agenda este tema. Es muy importante y cada vez que vamos a Bilbo subrayamos esa importancia, pero no solamente es ir una vez al año a Bilbo. Yo creo que es fundamental renovar esfuerzos y fuerzas con este tema porque veamos y entendamos que estos cuatro años, si es que dura cuatro años o lo que dure la legislatura, tienen que ser determinantes, tenemos que hacer que sean determinantes para poner en vías de resolución esta cuestión. Pero no solo para eso, sino también porque si nos ponen encima de la mesa ese plan, sin duda los presos tendrán que continuar dando pasos en ese plan, poniendo de su parte y eso es necesario que tenga un acompañamiento por parte de quienes consideramos que hay que resolver esa cuestión. Creo que eso también es muy importante que cualquier paso que dé el colectivo, que cualquier paso que dé cada preso, cada presa, se pueda entender, se entienda como un paso colectivo, como un paso que damos con ellos y con ellas y facilitar de esa manera esa resolución. Y en cuanto a Nafarroa, que me decía Marcos un poco para traer el tema de Nafarroa, creo que es una fotografía de las condiciones que se dan en Madrid. No son las condiciones óptimas, por supuesto, pero sí son unas condiciones en las que tenemos que ser capaces de mover esa posición. Es decir, que por sí no se va a mover, pero tenemos que ser capaces, y sabemos que lo somos, capaces de mover esas voluntades y conseguir consensos en Nafarroa para el cambio de la política penitenciaria y la resolución de la cuestión de los presos, en el que se incluya el PSN, que hasta ahora se ha puesto de perfil, salvo en algunas cuestiones, como el fin de la dispersión de los presos enfermos, en las que efectivamente por fin ha tenido que entrar. Gracias. 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 Gracias.